Hola, ¿cómo estamos todos? Bienvenidos aquí al canal Alphamind y vamos a hablar sobre lo que podría pasar el día 20 de enero. Como sabéis, ese día es la inauguración del nuevo presidente de Estados Unidos, que es Joe Biden, ¿de acuerdo? O Biden, como queráis llamarlo. Este evento, pues, es bastante importante para Estados Unidos, sobre todo porque recientemente en el Capitolio hubo, pues, revueltas, como sabéis, que está, pues, en todo el mundo como noticia. Y es que hay muchas informaciones interesantes y curiosas de lo que podría pasar literalmente en los próximos tres días, veréis. Primero, antes de nada, la inauguración será el día 20 de enero. El día 20 de enero, el FBI ya recibió varios reportes de que puede que haya más de 50 revueltas o protestas durante ese día. Esas protestas serán hechas por, bueno, si es que ocurren, realmente, esto es lo que sería según el artículo publicado por el FBI, serían por motivo de los pro-Trump, que estarían, pues, en desacuerdo con el resultado de Biden. Estas protestas estarían literalmente a fuego abierto y habrá, pues, digamos, personas con armas de fuego, supuestamente, y serán unas protestas bastante, bastante violentas. O sea, esto podría hacer precipitarse como el inicio. Según algunos dicen, por supuesto, no se puede saber realmente lo que es cierto o lo que es no, porque nos falta información, no tenemos nada específico o nada claro. Podría ser el desencadenante de lo que sería una nueva revolución en lo que sería Estados Unidos. Yo no creo que llegue a ese extremo porque eso sería demasiado exagerado. Pero hay varias cosas también curiosas que simplemente como están un poco fuera de lugar. Lo primero es de que en esta inauguración será prohibido a la gente participar. O sea, así es. O sea, que en vez de personas, por motivo de lo que sería la pandemia, también por el miedo de que habrá alguna revolución en el Capitolio, habrá muchas banderas que serán los sustituyentes de los seres humanos. Las banderas representarían las personas. ¿De acuerdo? También Biden ha dicho de que cuando le inauguren, el mismo día de la inauguración hará reformas importantes ese mismo día sobre la pandemia, la economía y otras crisis. Esto es muy interesante. O sea, que el mismísimo día de que Biden va a entrar en lo que sería en la oficina, habrá cambios fundamentales importantes en muchos sectores. Ahora bien, algunos dicen, también esto es interesantísimo, porque la página web Parler, algunos la sabréis, pero esta es una página muy famosa en Estados Unidos. Es una plataforma social llamada Parler que fue quitada recientemente. Fue bloqueada por Amazon, por Google, por Facebook completamente. Porque tenía pues contenido que según ellos era contenido extremista. Según las plataformas de Google han dicho de que tenía pues contenido que estaba aludiendo a la violencia, etc. Y por este motivo Parler, pues por ser una plataforma que no les gusta a los Big Tech, ha sido bloqueado completamente. Parler, uno de los fundadores o personas más importantes del Parler, ha dejado un mensaje en su Twitter bastante interesante. Y dice lo siguiente, esta persona, Joe M, es una persona que es muy respetada en el mundo del Q, mundo del QAnon, y también muy respetada en el Parler, que ya pues es el difunto Parler, ¿no? Él dice lo siguiente, amigos, voy a dejar de hablar por un tiempo, porque esto es lo que sería la definición de un precipicio, si alguna vez hubo alguno. La semana que viene veremos si el Q fue lo que sería una invención elaborada falsa, literalmente para encontrar los patriotas, o si realmente veremos un mar rojo, no sé, podría referirse a la violencia, y lo que sería el desencadenar de lo que sería de unos eventos de proporciones bíblicas en Estados Unidos. O sea que actualmente las miradas del mundo están puestas a lo que sería Estados Unidos, el día 20 de enero de 2021. Puede que no ocurra nada, puede que ocurran muchísimas cosas, pero lo más importante es pediros a todos ustedes, por supuesto, que tengáis lo que serían las expectaciones en lugar. O sea, no tengáis lo que sería ninguna esperanza loca, y también estad atentos a lo que podría pasar. Si vivís en Estados Unidos actualmente, también importante es saber que tienes que estar preparado por si algo ocurriese de repente, porque todavía es muy posible de que algo ocurra, y también lo que sería la administración de Trump, pues hagan algún movimiento último, claro está, para poder impedir lo que sería de que Biden vaya a ser presidente. Por este mismo motivo, será interesante ver qué pasa. Vamos a observarlo lentamente, vamos a ver lo que pasa, por supuesto, y estaremos aquí con otro vídeo hablando sobre el tema cuando ya ocurra el día, y si ocurre algo, pues, loco, lo publicaremos, pero está, estaremos hablando sobre esto. Pero si esto ocurre y algo loco ocurre, el mundo entero lo sabrá. Igual que pasó con el Capitolio, con las protestas en el Capitolio de Estados Unidos. Ahora bien, por supuesto, esto es fundamental saber de que hay un montón, un montón de conspiraciones o un montón de teorías locas que están sueltas por ahí. Ninguna se puede comprobar, esto es muy importante entender, ninguna se puede verificar de lo que pasará, que habrá un receteo económico total ese día, que habrá un cambio total, habrá lo que sería el inicio de una revolución, etcétera, etcétera. O sea, que hay un montón de opciones, posibilidades, pero ninguna de ellas tiene lo que sería un fundamento claro. Por lo tanto, hay que esperar y ver lo que va a pasar. Esto es lo que sería, nos quedan tres días literalmente, bueno, serán dos días próximamente. También supuestamente el presidente Trump va a desaparecer de lo que sería del Capitolio, mucho antes de la mañana, o sea, la mañana del día 20 de enero, supuestamente, Trump ya habrá ido, se habrá alejado a las tempranas horas de la mañana de ese día para alejarse del Capitolio. ¿Por qué? ¿Por qué Trump se está alejando? ¿Sabe algo? ¿Sabe que habrá algún evento de unas proporciones gigantescas? Porque él debería de relevar, ¿no? Lo que sería, pues, la posición, pero él no estará allí. Bien, pues, ya sabéis lo que sería. Esto es muy interesante, esto es curioso, esto es extraño, muy extraño. Este mismo año, 2021, ya empezó bastante raro con las protestas en Estados Unidos. Y también estamos viendo cómo ya hay, pues, diferentes eventos, fenómenos naturales extraños, muchas nieves también, hay muchas nieves muy fuertes en muchas partes del mundo. Y, supuestamente, hay una muy grave, una grave tormenta, lo que sería, del norte, de acuerdo, del poco norte, que estaría afectando muy recientemente, lo que sería, muchos países nórdicos y también la parte norte de Estados Unidos. O sea, que ya estamos viendo cómo ya hay varios eventos extraños, como naturales, políticos, sociales, que están ocurriendo literalmente, nada más centrados en 2021. Estamos ya viendo cómo las cosas simplemente no paran, sino que simplemente se agravan incluso más. Por esto es muy importante saber y recordar lo siguiente. Siempre tener lo que sería la cabeza sobre los hombros y no os vayáis con locuras, por supuesto. Y tener lo que sería la mirada puesta y atentos a lo que va a pasar. Muy importante. Porque hay mucha información ahí fuera suelta que no se puede comprobar, no se puede verificar. Hay gente hablando de que habrá, como dije antes, una gran revolución en Estados Unidos que será el desencadenante de un cambio total a nivel económico, mundial, social. Veremos qué pasa, como digo antes, porque nadie lo puede verificar o comprobar al 100%. Bien, pues nada más. Espero que este video os haya gustado. Y como dije antes, nos veremos el día 20 de enero con otro video sobre este tema. A ver qué ha pasado. Y si no pasó nada, pues diremos, oye, no ha pasado nada. Si pasó algo relevante, pues publicaremos un video sobre este tema. Y hablaremos lo que realmente pasó y lo que, pues, ocurrió en el mundo. Y quién sabe, puede que el mundo sea completamente diferente el día 21 de diciembre comparado con lo que sería el día 17, por ejemplo. Pero el tiempo lo dirá. Nada más, nos vemos muy pronto. Adiós.